Este es un homenaje a San Lorenzo Jalisco, autor Micaela Ortiz, guiada por el señor Esteban Rincón, versos del Padre Corona. En el nombre sea de Dios, los tiempos no son los mismos. El gobierno de Carranza, viene desde los abismos. El hombre que los mandó, hombre de los criminales, que dejaran la nación pasando calamidades. Música Desea don Manuel Corona, a don Antonio Cisneros. Te espero en el rancho viejo, con coditos tus vaqueros. Contesto Antonio Cisneros, mi familia estoy cuidando. Música Cuando armó a toda su gente, un encargo les hacía, que dejaran la familia y no hicieran tiranía. Música El padre Manuel Corona, es nacido en San Lorenzo, con sus armas en las manos. Les decía son puros mensos. Música A los Robles invitaba, los invitaba a pelear, a pelear contra el gobierno, que le nombran liberal. Música Contesto Gregorio Robles, con todo en mi corazón. Música 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 Música